Pido permiso señores Para cantar un corrido La historia de un gran amigo Por mucho reconocido Su nombre es Rael García A quien Coyuca ha nacido Su puna fue muy humilde Y quiso probar su suerte Salió rumbo al extranjero Dejando toda su gente Poniendo en alto su nombre También a tierra caliente Su madrecita lloraba Cuando partir lo miró Le decía hijo no te vayas Eres mi hijo el menor Pero su hermano Darío Junto con él lo llevó Y por tierra caliente ¡Órale concho de guerreros! Le gusta ir a los bailes Con mujeres de a montón Tenía una novia en Coyuca El de Fe y Nayarit Pero es una chihuahueña La que lo hace feliz Todo el mundo lo conoce Aquí en el extranjero El patio Luna y Castillo Y también el del sombrero Son barras que ha recorrido Es el cocho de guerreros Estado de California En la ciudad de Realtos Cerca de San Bernardino Donde él está radicando Siempre recuerda a sus padres De aquí lo están esperando Por todo el amor que te tengo Vengo hasta ti Con el alma rendí Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor Y en cambio yo te he entregado Con toda mi alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Contar todas las estrellas Y poderte las bajar Para adornarte con ellas Para decirte mi cielo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Pídele a Dios Que lo pueda lograr Y pídele a Dios Chaparrita Mis noches largas y tristes Se fueron cuando viniste Para inundar las luz Para inundar las de luz No tengo con que pagarte La dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo Subir quisiera yo al cielo Contar todas las estrellas Y poderte las bajar Para adornarte con ellas Para decirte mi cielo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Pídele a Dios Que lo pueda lograr Música Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un trojero En la Sierra de Saltillo Música Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El trojero levantó Música Le pregunta por su nombre Y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia Y hoy espera mi llegada Música Es aquella lucecita Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Y ahí me voy a bajar Música Cuando pases esas lomas Música 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 Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando vengas de regreso Te levanto de pasada Música 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 A los tres o cuatro días El trojero regresó Se detuvo en aquel rancho Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Música Música Señor pasele pa' dentro Música Déjeme explicarle yo Música 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 Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo Música De llegar hasta su casa Música Música Ya con esta me despido Esto es una historia cierta Esto le pasó un trojero Que le dio raya una muerta Música 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 Yo nunca he bailado Pero hoy en día me estoy llamado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los ojos Música 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 Te goza mucho con Pachaca En Colombia te goza mucho con Characan En Coyuca también la mueve con Pachaca Pero mira, mira, mira que esta vieja no descansa Por su modo de mirarme, parece que yo duerme Actualmente se maneja el ruido alejいました Quiere que el amor se descharanqueando Charanque, 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 charanque Janganque, ganga esta buena gana Cua 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 Ah Ah Dono que ha bailado pero hoy en día me entusias amado Con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos No está la mula y sienten buenos cuando la bailan Dono que ha bailado pero hoy en día me entusias amado Con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos No está la mula y sienten buenos cuando la bailan Charanca, en la costa se goza mucho con charanca Pachaca, en la costa se goza mucho con pachaca Charanca, en Colombia se goza mucho con charanca Pachaca, en Coyuca también la mueve con pachaca Charanca, pachaca, pachaca Charanca, charanca, pachaca Mira, mira, mira que esta vieja no alcanza por un modo Mira, me parecita duerme en esta semana Te se amanece el ruedo erranta Oye, ¿quiere que la muerte se ve Fallence? Characa, charanca, charanca, charanca Canta, 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 canta Tanta, canta, 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 hija José Buena canta cuara cua 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 cuan000 Música 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 Es la coca aleja una alegre tamorera, con su dulce ritmo que alegre el alma entera, con sus dulces notas se aleran melodías, paso yo las horas cantando noche y día, quiero coca aleja, dame coca aleja, vamos a la playa que la mar está seca. Música 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 Si sabes que ando tomando, tan solo ando navegando entre copas de licor, pa que andas contando que no has de volver, si vas tropezando te vas a caer, Música Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo, dos hojas sin rumbo que el viento arrastró, Música 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 No creas que fue vacilada, cuando te tuve abrazada, juntito de aquel copa, Música Sentiste que te besaba, Música Sentiste que te besaba, Música Y luego que te espinabas, empezaste a llorar, Música 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 Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, pa que andas contando que ya te perdí, Música Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo, dos hojas sin rumbo que el viento arrastró, Música 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 Linda, preciosa, tú eres mi encanto Y estoy seguro que te amaré Pero no olvides que ese orgullo Es enemigo del buen querer Cuando te miro pasar muy cerca Siento abrazarte de corazón Yo sé que tu alma siente la espina De mi presencia por tu amor Linda, preciosa, mi linda hermosa Yo te amaré Aunque estés lejos Yo no te olvido Siempre en mi mente te llevaré Porque te escondes de mi presencia Soy mi cariño, te prometí Esa mirada ya no es la misma Que tú me dabas cuando te vi Recuerda hermosa, linda, preciosa Me prometiste siempre el amor Que jamás, nunca, te olvidarías Porque en tu mente estaría yo Linda, preciosa, mi linda hermosa Yo te amaré Aunque estés lejos Yo no te olvido Siempre en mi mente te llevaré No te olvido No te olvido No te olvido ¡Gracias! Música 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 Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos quedan Lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos quedan Lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos quedan Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Siempre traigo que el alma Ese bonito lugar Viva la tierra caliente, hoyuca de catalán Hoyuca de catalán, ay, ay, ay Y así se baila la tierra caliente, sí señor Voy a llevarme nada ¡Gracias! 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 Con mi pistón en el bachete voy caminando hasta llegar Ya llegaré a este pasillo que es la mera capital Con mi pistón en el bachete voy caminando hasta llegar Ya llegaré a este pasillo que es la mera capital Siempre trajo el alma Ese bonito lugar Viva la tierra caliente, hoyuca de catalán Hoyuca de catalán, ay, ay, ay Y un saludo a nuestro amigo Goyito Cerrado Tavira ¡Viva la tierra! 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 ¡Viva la tierra!